Cuéntanos cuál fue tu momento favorito del día de ayer Un waffle con la cara de Mickey Mouse Y ahora les voy a mostrar el cine Todo, todo es de Mickey Mouse, vean eso Muy buenos días y así Nos recibe Este segundo día de crucero Arrancamos Muy buenos días con esta vista espectacular Hoy Franchi tiene una Experiencia con unas princesas Entonces le tenemos que meter durísimo porque tenemos Muy poco tiempo Y Francesquita cuéntanos cuál fue tu momento favorito del día de ayer Cuando vi a Goofy ¿Mieta? ¿Cuántas veces te subiste al tobogán ese que era para adultos? Tres veces Una con papá Otra con Liz Y otra con Chacón Se avienta solito Pero agarrado de una Como de un salvavidas gigante, ¿no? Obviamente eso no lo puedo grabar, no te dejan subir con celular ni cámaras ni nada A menos de que la traigas ya puesta como una gocro Y antes es Centro Amor, buenos días Buenos días ¿Qué es la actividad de Franchi? Vamos a conocer a las princesas Sí, ¿y cómo amaneció este guapísimo? ¡Hola Almendruquí! Y el mío, pues un desayuno de campeones Con huevo, con carne, con tocino Y por qué no, un waffle con la cara de Mickey Mouse Estamos formados Tú tienes que sacar obviamente tu cita previa Para registrarte y poder hacer esta fila O sea, no puede llegar quien sea Y después vas directamente allá a donde están las princesas Y a tomarse la foto ¡Qué linda Almendrita! ¿Con quién te emociona más la foto? Con la bella y la bestia ¿Con bella? De la bella y la bestia No toda la gente puede venir, sino se tienen que registrar ¡Ah, no te la creo! ¡Por el amor de Dios, Fánchez! ¡Cuac, cuac! ¡Oh! Y no está de más recordarles que cada ventana Pues tiene una vista impresionante, mamón Está Cenicienta, está Bella, está Mulán y está Tiana En este pequeño meet and greet Ya no vamos a decir ¿Qué te pareció lo de las princesas? Hermosa, lástima que no está Blancanieves Que es la favorita de Franchi Dios sabe por qué Muy, muy padre Además vimos a Rapunzel Así que vimos a cinco princesas Y hoy a las tardes está Ariel En comparación a Disney Pues es algo más controlado Muy, muy bien Y ahora sí, vamos ¡Ay, güey! Casi me agarra la puerta de alguien Así que bueno, seguimos Bueno, le dimos un ratito al hot tub Estábamos justamente ¿Se acuerdan que en el vlog de ayer Les mostré la zona de adultos? Acá no hay para nada obviamente niños Está todo mucho más relajado, más tranquilo Y obviamente todo el mundo disfrutando más De cierta forma Y lo más cool es que tienes esta vista impresionante Mientras estás ahí en el jacuzzi Esto es la Bibbidi-Babidi Boutique ¿Se acuerdan cuando transformaron en princesa a Francesca en Los Ángeles? Bueno, les voy a mostrar Aquí peinan, eligen un disfraz de cualquier princesa Básicamente el chiste es transformar a cualquier niña en una princesa aquí adentro Obviamente por la módica cantidad de 500 dólares ¿Estás pensando en tu deseo? Libre, va a abrir vos No, en una princesa te conviertes tú Que todos tus sueños y tus deseos se vuelvan realidad Libre, va a abrir vos Unos momentos después Vamos saliendo de la obra de la bella y la bestia ¿Qué te pareció Franchi? Bien ¿Cuál fue tu momento favorito de la obra que acabamos de ver? El 1 al 10, ¿cuánto le pones? 80.000 Estamos regresando un segundo a la habitación Güey, muy perra la obra Realmente un nivel excepcional Son como 20 güeyes en escena Todos bailando, todos cantando Neta, muy chingona Entre la de ayer y la de hoy Creo que me gustó un poco más la de ayer Porque era más variada Pero sí la de hoy estuvo tremenda A ver, algo importante que no les dije ayer Esta habitación regularmente termina O sea, las habitaciones terminan poquito más de aquí de la cama Un sillón muy chiquito Y nosotros tenemos digamos como un metro y medio, dos metros para allá Con una ventana muy grande que las demás habitaciones no tienen Entonces, no me parece grande la diferencia que se paga Pero sí la diferencia y amplitud que te da esta vista Güey, esta ventana gigante Es tremenda Así que uno de los tips de este viaje Si paguen ese pequeño upgrade en la habitación Para tener un poquito más de espacio Que sirve un montón para maletas y todo Y me parece tremenda vista Güey, para Ariel es una fila como de una hora Y vean esto No arranca ahí Arrancó allá atrás, güey Ve nada más Todo al fondo, todo al fondo, todo al fondo Para estar con Ariel Ella ya está haciendo una tarde de fotos después del show Güey, ha llegado el momento de la cena Me dormí un ratito, como dos horas Vean por favor la fila, güey Es una fila tremenda Que se hace, aunque ya todo el mundo realmente tiene asegurado su lugar No es como que te tienes que formar para algo Estos dos andan jugando como locos Velos, velos, velos Tranquilo ya, Fran Tranquilo, loco ¿Qué pasa? Este piraña A ver, vueltita Hola Hola Estoy De Vacaciones En Disney Y vi a Mickey Mouse Eso Bueno, de entrada me pedí este atún Esta torre de atún Ya lo probé porque Julieta lo tiene allá Impresionante, no saben lo rico que es A ver, güey, probemos la sopa de espárragos A ver Yo lo llevo Muy rica, güey ¿Qué te pediste? Carme, puré Peruguita Bien, Chakonsawa Pescadizo Ese pescado se ve tremendo Lo pescaste tú hoy Cuando fuiste a pescar Sí, claro Ah, perrillo del mar Se ve demasiado Dice Julieta que mi carne se ve Omar Zuki ¿Qué te pediste? Fish también Fish A ver Hagamos de un buen kilo de sopa así Ah, perrillo Y de este lado tenemos La carne, güey Pedí un prime bread Dice Julieta que está muy rojo No me parece ¿Les parece que está muy rojo? Es término medio Ahí está Este es el término correcto de la carne Y el postre Pedí, no sé, güey Como una tarta de nuez Deliciosa, güey ¿Qué tal, Francesquita? ¿Rico? Miren, papos Como detalle menor Les muestro los baños Todo, todo es de Mickey Mouse Vean eso Absolutamente Todo está O sea, de verdad Los elevadores Todo es Disney Todo es Mickey Eso, Mickey Mouse Y ahora les voy a mostrar El cine Que en este momento Creo que está Elemental Y miren Aquí siempre tienen la cartelera Y va cambiando Dependiendo la movie Ven, Franchi Vamos a ver el cine Vamos Ah, miren Está la de Up Wow, güey Miren cómo se ve de noche Toda la gente Está viendo películas Que está justo acá Enfrente de la alberca Que se ve increíble Y obviamente Frente a la película, güey Y ahora sí, papu Ha llegado el momento De despedirnos En este nuevo vlog Amor Buen segundo día, ¿no? Increíble Segundo día La pasamos increíble Así que bueno No olviden suscribirse Dejen su like Y no olviden seguirnos En Instagram Donde les estaremos compartiendo Absolutamente todo Arroba Juchicu Arroba Paula del Chile Vámonos Los amamos Digan adiós chicos Adiós Eso Digan adiós chicos 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 Digan adiós chicos